Hola que tal amigos de Zona Backline, bienvenidos a otro programa más, sesión, que sesión es mi querido Riggs? 43, 42, 42, se ve que estás muy metido en eso, 42, 42, 42, este, hoy con quien estamos mi querido Riggs? Si, porque a mi, es un nombre muy curioso tenemos que decirlo, la pronunciación se nos dificulta un poco, a mi no, a mi no, a mi no, un aplauso bien fuerte para ellos, que bien verdad? Si, 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 eso es bien, si, como que ya va a ser mal, no hay miedo que lo digas mal, no? Este, chavos gracias por estar aquí en Zona Backline primero que nada, gracias por invitarnos, gracias a ustedes por invitarnos, no, de verdad este, pues para nosotros es un gusto simple tener bandas y como decimos, pues apoyar a todos porque es que se debe hacer esto, si comenzamos porque se presenten y que tocan en la banda? Pues yo soy Ever Soto, guitarrista, yo soy Toño y soy baterista, yo soy Jessy y tocó el bajo. Ok, muy bien, es un trio de tres, que hacen cosas, somos amigos, nada mas somos amigos. Este, pues se ha venido viendo mucho este tipo de agrupaciones como lo vimos con los buenos, magníficos que hemos ganado, que no ganaron los parmeros, que no ganaron el concurso donde nos iban a llevar, a donde era? Canadá, 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 entonces por eso estamos aquí siguiendo chileando, no? Pero bueno, este, la pregunta del cajones Zona Backline, quien es de Yolot? Creo que de Yolot somos los tres. Obviamente. La emoción que le ponemos, la presencia en la música, en lo que creamos, de Yolot es de corazón, en aguas, no? De corazón? Sí, de corazón. Yolot es corazón. Ah, por eso lo anunciaban, decían Yolot en el comercial del aceite, no? Ese es el de Yolot, que mierda. Pero también, o sea, como surge esta idea de ponerle este nombre en náhuatl a una banda? Por qué surge eso? Estamos jugando bolitos. Buscábamos un nombre en ese tiempo para la banda, y sonaba, queríamos, teníamos una idea de tener algo que representara también a nuestro país, no? Que tuviera que ver algo con las raíces. Ajá, exacto. Entonces, en ese tiempo estaba mucho ese pedo de Yolot y esas madres, no? Entonces dijimos, oye wey, pues, estaría verga que la banda tuviera un nombre, que lo representara, y buscamos, aparte, dentro. Y que estuviera dentro de Halloween de la chavista. Para que lo siguiera, no? Y aparte, un nombre acá fuera, fuera de lo, de lo común, ¿no? Algo, algo diferente, no? Acá, sus nombres de, de Black Panther. No, pues, acá, algo, algo más nuevo y más mexicano, no? No, aparte, tenemos que decirlo, que de Yolot llama mucho la atención, obviamente, o sea, luego, luego escuchas el nombre y te quedas como, que pedo, no? O sea, que, que tocará, no? Se da la curiosidad. Exacto. Sí, la verdad, yo pensé que era así como música prehispánica. O sea, algo así, pero no, ya nos dijeron que es punk, ahorita los vamos a escuchar, totalmente, los van a escuchar, ustedes estarán totalmente en vivo. Este, cuéntenos un poquito de ustedes, de Yolot, porque yo los veo en chavos, o sea, así, con edad, se ven. Yo apenas voy a cumplir 17, tengo 16, aguas, morras, eh. No, no, a ver. No, pues, yo qué digo. Ah, pues, yo tengo los 18. Qué bonito, yo tengo los 15. Yo puedo venir a Luxo sin problemas. Ya me venden cigarros. No, pero sí, me imagino que tú eres el más grande, no? No, no, no. Ah, sí, también tienes 17. Yo tengo 17. Ok, entonces, este, no se me mancha. Ya cuántos años llevan de formar la banda, cuánto te llevan con la 5? Eh, el 6 de mayo pasado cumplimos un año con la banda. Estamos muy contentos, muy felices de seguir aquí juntos, a pesar de, pues, a veces esos pedos, no, que tenemos entre nosotros, pero, pues, siempre se, siempre se resuelven esas diferencias, o sea que, lo que nos une es... Es la música. Es la música, y la música es vida. No, y aparte, aparte, pues, tenemos un pasado. Qué bonito. No, pero, aparte tenemos un pasado, este, pues, íbamos en la secundaria juntos, y teníamos varias bandas, pero, malas, malas, la verdad. Qué directo. Sí, de las peores, y entonces, pues, de repente quedamos libres los tres, y dijimos, pues, hay que, hay que juntarnos y a ver qué sale. Y, pues, salió de YOLO. O sea, los tres se conocen desde la secundaria? Sí. Desde la secundaria. Ah, la madre. ¿Desde qué años, no? Tiene 5 años, 5 años, ya. 5 años ya, ya, ya. Estaba con él en el kinder. Estaba conmigo en el kinder, yo ni sabía. Mira, otra historia de reencuentres. Es que es como la tercera banda que dice que también iban en el kinder. Sí. Que se tomaban de la madre. Eh, ¿qué está haciendo ahorita de YOLO? Por ahí, afuera de las cámaras, estaban comentando que están trabajando. Trabajaron con Iceberg Records. Un saludo para algunos padres. Ah, ya, déjate. No, nada, ya. Parece publicidad para mí. Vengan acá a César, le mandamos un saludo. Es así como, esta publicidad no fue pagada por nada. Sí. Le mandamos un saludo muy cabrón a César, que nos ayudó mucho para el EP. Eh, pues sí, eh, eh, hace tres semanas, más o menos, terminamos nuestras grabaciones de nuestro primer EP, que muy pronto estará a la venta para ustedes. Eh, y pues nos sentimos muy contentos, ¿no? Muy emocionados por este proyecto, por lo que hicimos, por lo, por la emoción, por lo que se siente estar grabando, eh, lo que eres tú, y cómo te plasmas. En la música. Se siente bien cabrón, eh. Es el primer EP, ¿no? Es nuestro primer EP. Somos... Primerizos. Otra pregunta de YOLO, ¿cómo llegaron a esa esencia? Nos comentaban que son un toque de punk. ¿Cómo llegaron a tocar punk? O sea, ¿los tres ven justo al mismo género? ¿En serio? Pues, al principio, cuando buscábamos hacer la banda, eh, queríamos hacer una banda de punk. Pero también nos latía un chingo del grunge. Nirvana, eh, Pearl Jam, Alice in Chains, Game of the Dog. Y entonces, teníamos como esa escuela también del grunge. Nos vemos muy fuertemente influenciados. Y... Al final dijimos, no, pues sí tocamos grunge, ¿no? Pero... No, sale. Al final sale punk. Y entonces, pues ahora nos consideramos punk. ¿Pueden decir que son punk, grunge? Para que no... Somos punk, punk... Es lo que yo decía. No, pero... Ya digo que no somos tanto grunge. Que sí somos más... Más punk. ¿Y tú qué dices que es? Yo digo que es música. Eso. Al huevo. Al grano. ¿Pueden decir que se conocen bien? Pero ustedes no hablan los de otras cosas. No, sí los conocemos. Están seguros. Qué bueno que están tan seguros porque, como saben, es clásico hacer una dinámica. Es una batida. Y la de ustedes no tiene nombre porque... Es nueva. Es nueva. Uy... Estrenando, claro. Estrenando. Se llama... Estaba crudo y no supe cómo ponerle a nadie. Estaba crudo y no preparé la sesión de mañana. Es que, bueno, estamos un poquito crudos. Todos por separado, ¿no? O sea, no tomamos con ellos. Pero venimos en el mismo canal. Eh... La dinámica consiste en que les vamos a hacer unas preguntas a cada uno de ustedes sobre sus compañeros. Sí. No íntima. Si se conocen, obviamente se las deben saber. Si no se las saben, aquí tenemos un plumón. De agua. De agua. Cabe destacar que es de agua. Y entonces, el que falló, le va a pintar lo que quiere en la cara al otro. Wow. Es clásico eso. Acerca de... Obviamente le va a pintar al que falló la pregunta porque no lo conocí bien. Entonces es como una. Dice, ser mi amigo y no tú eres padre. Entonces, ¿se la avientan? Sí. Claro. Pues vamos a... No hay nada que preparar aquí. Pero... Tenemos que hacer un corte, ¿no? Ajá. Nada más. Porque se nos da la gana. Estamos crudos en España. Bueno amigos, ya estamos listos. No hicimos nada. Estamos en poner este camión. ¿Por qué? Tal vez porque huele mucho a borracho. Sí, de hecho. Quiero darle los créditos al creador de esta dinámica. Porque ahora tenemos que decirlo como tú y yo. O sea, tras las cámaras del buen Charritos. Charritos. Que lo conocerán por ahí algún día. Este... Bueno, mi querido Rix. Tú decide quién al final se la pregunta y sobre quién va a responder. Toño, ¿verdad? Sí, Toño. A ver, aquí... ¿Con qué te vas a agotar el pedo ahorita? Que sea... Elige a que conozcas mejor. Jesse, ¿verdad? Sí. A ver, Toño. ¿Cuál es el nombre completo de Jesse? Jesse de Jesús. Alonso Lázaro. Nadie pinta a nadie. Eso es de hermanos. No, pues fuimos aparte tres años de la secundaria. Sí, eso fue muy fácil. En el mismo salón. Sí, en el mismo salón íbamos. Empezando poco a poco. A ver, yo voy sobre Jesse también. ¡Menea! Más sobre. Voy sobre Jesse. Fecha de cumpleaños de Jesse. ¡Las gallo! Esas son buenas, eh. Esas son buenas. ¿Qué le pinto? ¿Qué le pinto? ¿Qué le pinto? El 8 de marzo. ¡Uh! Sí. ¡Ah! ¡Yo quiero verlos pintar! ¡No hay problemas! Por favor, échate la última, Fernando. No, pues todavía falta el momento. A ver, no acaba el juego. Yo quiero verlos pintados. Para que pinten a alguien. Este... ¿Toño para... ¿Otra vez yo? ¿O mejor Ever? No, mejor. No, pero ya lo acabo de... ¿Querenas? Yo me confundí, wey. No, Jesse, Jesse. Ah, sí, Jesse. Sobre Toño. ¿Cuántos años tienen? ¿17? 16. Ya. Es que no sé si ya ha tenido Nokia o no, si ya tuvo algo. Sí. No, no dije. Pero es que es muy común. Este... Hola. Si me estás viendo, te extraño. Este... A ver. Obviamente, si no lo quieres ir a la cámara, ¿no? Pero si lo dices al oído, así sensualmente. Y ya va a decir sí, sí o sí. Si no es cierto. Mejor pásale el micrófono. Otra pregunta. Pero ¿recuerdas la primera cosa o el primer problema que te contó hablando sentimentalmente? Uuuu. Bien. Me acuerdo. A ver, igual. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. El que te contó, así que dijiste ah, pues se abrió conmigo sin algo. Repito, somos solo amigos. No, pues yo diría que el primer problema, pues es con su actual novia, fue cuando iniciamos la banda todavía creo, entonces se iniciaron los problemas, bueno los primeros problemas de las novias, entonces ensayábamos cada jueves, jueves en la mañana, 9 de la mañana, 9 de la mañana, ya estábamos rompeando esta hora, ¿es esa? ¿es la respuesta correcta? Ni él se acuerda, ni él se acuerda, pero fíjate, se pinta en los dos, sí, 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 bueno haz una y si ya la adivinan se pinta en los dos, entonces toda la pregunta fue eso que era un pensamiento, a ver a ver, ahora va para Ever, hacia Jessy otra vez, entonces es que ya es la perspectiva. A ver ¿y por qué ustedes no participan Ricardo? Porque nosotros no somos amigos, porque no quieren saber a quiénes son amigos, nosotros somos para países de trabajo y ya. A ver Ever, ¿te sabes cuál...? El nombre de los papas de Jessy, el nombre de los papas de Jessy, el nombre de la animica va a ser eso es de amigos. ¿Qué le pinto? No, 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 no. Un bigote de Hitler. No, mames, y toco punk. Aquí está el plumón, por favor, cámara, si puedo hacer acercamiento. Es de aceite, no se lo va a quitar como en tres días, yo creo. Es de aceite de keiko. Bueno, elige que quieres hacerle, su bello rostro. Tu lienzo. Por su nombre, ¿no? No, tu nombre es el nombre de mis papas. No, 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 no. Se llama Hugo. No, 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 no. Los hombres se asustan. No te asustan la cara. 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 No te asustan. ¿No se pueden dos cosas? Sí, claro. Es su lienzo. Pues ponla aquí también. Ahorita tomamos una foto. Sí, sí. La subimos a Instagram. Como dice la chaviza. ¿Cómo se llama mi papá? Yo ahorita te lo voy a dejar en tu cara para toda la vida. Ahí cámara, si puedo hacer acercamiento, por favor. Un aplauso. Yo creo que mi querido Dix quiere hacer otra pregunta. ¿Se te ha ocurrido otra? No, güey. Sí, sí, sí. Pero una chida. A ver, que te diga Ever. ¿Te debe entrenar dos o tres ideas, güey? Ya la voy a intentar. O si no, hazla. Tú hazla si quieres. Que sea más personal esto. Sí, a ver. Tenemos piedras. Va, va, va. Ah, vétala, a ver. ¿Cuántos años llevo tocando la guitarra? ¡Uy! ¡Jesucristo! ¡Redentón! ¡Baja! ¿Y si los mexicanos hicieron qué? Yo digo que seis años. ¿Seis igual? Yo digo que cinco, güey. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, no! ¡Cinco para seis! En agosto cumplo seis años tocando. ¡Ah! ¡Cuántos meses! ¡Cuántos meses! ¡Cuántos meses! Son cinco. Y se les pinta, por favor. El señor Aguilera dijo que son cinco. Oye, qué caro impresionante que te la supiste, ¿no? Es que... Eres mejor a mí. ¡Qué joder! Es tu primo, ¿no? No me sabía su nombre. ¡No! ¡Sí! Mi venganza. Se puede quitar, se puede quitar. No se preocupe, audiencia. Cinco años en tu puta cara. Sabe que se quiere. Sabe que se quiere. Sabe que se quiere. Sabe que se quiere. Eso es de amigos, ¿no? Está haciendo estigmas. Estigmas. Está haciendo un miembro viril masculino. ¿Sí? Me acabas de dar una buena idea. Jajaja. No, no, no. Pero voy a decir... Oye, Vegetta. Yo nomás te puse tu nombre, güey. Eh, la latera. Muchacha. Otra banda más. ¿Qué empezaste? Cinco años. Y ahora me toca. ¿Otoño? Exacto. Y aparte su lienzo es más blanco. Es mejor. Más liso. Ahorita la cámara lo va a poder ver bien. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Vas a poner lo mismo. No, no, no. Para nada. Está haciendo las chimpitas de Jigsaw. Jajaja. 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 Nos vamos a aventar algo que se llama Querido Nieto, es nueva la rola en nuestro próximo EP, vamos a compartirla aquí, estrenarla aquí con ustedes, Zona Backline siempre con estrenos, entonces amigos vamos a dejar que se preparen Yolot y regresamos a Zona Backline con su musicalo fuerte aplauso para ello. Hey, 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 nosotros somos Deyolot, venimos aquí a presentarles Querido Nieto y estamos en Zona Backline. Yolot y regresamos a 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 Zona Backline. Zona Backline. Zona Backline. Zona Backline. Zona Backline. Zona Backline. Esta lucha es por la justicia, el mal gobierno se llena en criminales de asismos, esta lucha es por la justicia, por la justicia del pueblo. Querido nieto, no avergüences a tu abuelo, no seas así, eres un infeliz ¡Suscríbete al canal! The Yolotl Oficial, Twitter, arroba The Yolotl Oficial y Soundcloud The Yolotl Oficial Oficial Acá en Instagram y en Twitter también nos pueden buscar como The Yolotl Es que la chavista ya está en el Instagram, güey ¡Ay, aguántate pinche rojo! Bueno amigos, no se olviden de seguir esta gran banda de Yolotl Y recuerda que si quieres que tu banda aparezca aquí, solo mandanos un correo a zonabackline.com O en las redes sociales en Facebook W. Diagonal Zonabackline W. Diagonal Zonabackline Ustedes pongan en Zonabackline y aparecemos Tienen un loguito rojito, somos nosotros Y ahí le damos toda la información señores y señores La neta, sigan rifando, se la rifan También gracias, la neta si está bien vergas el programa Esperemos que si vengan más bandas y pues que sigan acá No, si, la neta si, si me gustó No, si estuvo vergas, eh Si, ahora si que si estuvo vergas Hay que hacer un meme Hay que hacer un meme así Bueno amigos, ahí estuvo, de verdad Nosotros teniéndola pasamos bien chingón, estrenando Dinámica de Yolotl Les deseamos toda la suerte del mundo, sigan echando dichos kilos Y bueno amigos, ahí estuvo la entrevista en Zonabackline Hasta la próxima